Música Bueno, estamos con el ingeniero Hugo Rolón de la regional Itapúa, ingeniero, mucho trabajo consistente aquí en esta parte de Natalia. Sí, así es, debido al temporal que azotó acá en el distrito de Natalia y también otros distritos como Ser, Itapuapotú y también Edelira hemos tenido diferentes inconvenientes sobre las redes de distribución de energía eléctrica, afectando principalmente a las líneas, registrando postes rotos en media tensión y también gran cantidad de postes caídos en baja tensión. ¿Se puede estimar más o menos el tiempo para reponer todas estas líneas caídas, ingeniero? Bueno, en este momento nosotros estamos teniendo tres frentes de trabajo muy importantes. Un sector de Itapuapotú, o sea, San Buenaventura, donde estamos teniendo aproximadamente 13 postes de media tensión rotos. Tenemos en el sector de Natalio, sector de La Paloma, donde tenemos aproximadamente 21 postes de media tensión rotos y 200 postes de baja tensión. Y acá están viendo, también acompañando los trabajos, un alimentador principal que es el que abastece al sector del distrito de Capitán Mesa, que tenemos cuatro postes rotos. Creo que este tramo sí lo estaremos restableciendo esta tarde y sobre el resto estaríamos trabajando entre hoy y mañana para tratar de restablecer el servicio en un alto porcentaje. Con respecto a la asistencia técnica o los insumos requeridos para esta situación, ¿cómo estamos, ingeniero? Bueno, nosotros estamos movilizando toda la infraestructura a nivel departamental. Estamos trayendo cuadrillas de encarnación, cuadrillas de empresas contratistas también de encarnación, de colonias unidas. Y las cuadrillas de contratistas y funcionarios de María Auxiliadora. Estamos con un contingente de aproximadamente 60 personas que están trabajando en diferentes frentes, en diferentes áreas, en diferentes sectores. Y con diferentes funciones con el objeto de restablecer el servicio de energía eléctrica en el menor tiempo posible. ¿Se puede hablar de una cantidad estimativa de familias que están sin energía en este momento? Sí, nosotros en este momento, de acuerdo a los relevamientos preliminares que estamos teniendo y también de acuerdo al impacto que se tuvo sobre nuestro sistema eléctrico de distribución, estamos aproximadamente con unos 4.000 a 6.000 usuarios que en este momento nos están contando con el servicio de energía eléctrica. Y que paulatinamente vamos a ir normalizando dependiendo también de las condiciones del tiempo, condiciones de accesibilidad. Y en algunos sectores, de acuerdo a las condiciones también de las instalaciones eléctricas internas, teniendo en cuenta que hay casas que quedaban prácticamente totalmente destruidas o derrumbadas, y cuyas condiciones de las instalaciones internas no están en condiciones también. Todo eso evaluamos y lo vamos energizando de acuerdo a las condiciones técnicas apropiadas también. Gracias. La manitud de este temporada que se está dando, se dio acá en Natalia, ¿ha habido otro exceso de gran manituridad? Bueno, con el transcurrir de los tiempos, con el transcurrir de los años también, hemos tenido impactos importantes sobre nuestra red de distribución. Hace un par de años atrás habíamos tenido en el sector de General Delgado, también habíamos tenido hace un par de meses atrás en el sector de San Juan del Paraná con 11 postes rotos. O sea, evidentemente la envergadura de los efectos climáticos hoy en día es importante y eso implica, digamos, tener estructuras mucho más resistentes para el sistema eléctrico de distribución. Gracias, señor presidente. Cuando guste, estamos en las horas.